¡Suscríbete! 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 ¡No te invito a tomar una copa! ¡Gracias Fedora! ¡Pero el trabajo me lo impide! ¡Buenas tardes! ¡Clarisa qué grata sorpresa! ¡Pasa por favor siéntate! Solo vine a decirte que Cecilia ya está mejor ¿Sabes? Hoy salió a la calle por primera vez con Luciano y Dulce María Me alegro que su embarazo marche perfectamente Fueron tantos días de tensión. ¿Qué te parece si salimos esta noche a celebrar la buena noticia? ¿Pero no tienes mucho trabajo? El hombre no vive solo para trabajar. Y qué mejor que disfrutar de una agradable compañía. Tengo la urgencia urgente de que nazquen los dos preciosos. ¿Y por qué tanto apuro, Dulce María? Como ya no hay parejitas que casar, te estás quedando sin trabajo, tío Gabriel. Pero digo yo, también es un buen trabajo bautizar bebé. Sí, claro. A propósito de bautizos, ¿ya escogieron los nombres de los niños? El nuestro, si es niña, se llamará Estefanía, como su mamá. Y si es varón, Adrián, como mi papá. A mí me gusta Arturo. ¿Te gusta el nombre de Arturo? ¿No será que tuviste un novio de Arturo y el nombre te trae recuerdos? Por los clavos de Cristo Luciano, qué ocurrencia. Yo el único novio que tuve en mi vida fuiste tú. Ya lo sabía. Pero me endulzas el oído cuando lo dices. Llegó la cena. ¿Fue una idea calcetona? Pedir pizzas. Es que tengo antojo de pizza, mi muñeca. Retira tus palabras, Estefanía. Cuando Dulce María creyó que Cecilia tenía antojo de patitos, nos llenó la cama y la tina. Es cierto, lo recuerdo. Bien, por favor, acompáñanos a cenar, Silvestre. Yo, señor, pero... Nada de peros. Siéntate a compartir con nosotros nuestra cena y nuestra alegría. ¿Dónde manda, capitán? Nos gobierna Maromero. Bueno, este. ¡Gracias! Qué bonito bailarle. Me gusta verte sonreír, Clarice. Estoy muy contenta. Yo quisiera aprovechar esta noche para decirte algo que... Bueno, yo quedé muy lastimado con mi divorcio al punto de hacer a un lado cualquier posibilidad de romance, pero me he dado cuenta que estoy enamorado de ti. Cristóbal, no sé qué decir. La verdad es que no me esperaba esto. No, no, no quiero presionarte, pero necesitaba decirte algo. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte algo. Espero que con el tiempo yo logre conquistar tu amor. Señor Mañito está por llegar. ¡Qué superpadre! ¿Y cómo le van a poner al niño, Dulce María? A mi mamá le gusta Arturito. Tu mamá no le podrá poner ese nombre a su bebé. ¿Por qué no, Bárbara? Porque aquí en el colegio, la madre superiora es la encargada de escoger los nombres de los hermanitos de las alumnas. Yo ya sé el que le va a poner la reverenda a tu hermano. ¿Cuál? ¿Cuál escogió? Espiridión Chicharrón. Espiridión Chicharrón. Este nombre de Espiridión Chicharrón está muy feo y no me gusta para mi hermanito. Es súper horrible. ¡Horroroso! ¡Horrorosísimo! Ni modo, Dulce María. Fue el que escogió la madre superiora. Claro que si no te gusta, puedes intentar platicar con ella para que lo cambie. Pero tienes que hablarle fuerte. Solo así te haré caso. Eso haré. Hablaré con ella de hombre a hombre. Ojalá la convenza. Debe ser súper horrible tener un hermano llamado Espiridión Chicharrón. A lo mejor la madre superiora sí acepta cambiar el nombre del bebé. ¡Cuántas cosas ricas, Silvestre! Chocolates. Ni queso. Aceitunas. Y fresa. Cuando yo era niño, recuerdo que en mi pueblo había una mujer embarazada que le gustaba comer helado de vainilla con sardinas. ¡Helado de vainilla con sardinas! Y el marido la complacía. Por eso ya las complazco a ustedes. No vaya a ser que por culpa de un antojo no cumplido vayan a nacer las criaturitas con cara de fresa o de aceituna. Ya está tan próxima la llegada de la cigüeña. Eso tiene muy frisa, Dulce María. Lucena y yo pensamos que es muy importante que mi pequeña no se vaya a sentir celosa o desplazada por el bebé. Eso suele pasar cuando la diferencia entre los dos hermanos es pequeña. Pero la chiquitina ya es una señorita. Tan señorita que ya perdió su antigua costumbre. ¿Cuál antigua costumbre? La de caer en las trampas que Bárbara y Frida le tendían. Estoy segura que nunca volverán a tomarle el pelo a mi muñeca. Vengo a hablarle de espiridión chicharrón. A mi hermano nadie va a bautizarlo así. ¿A tu hermano? ¿Bautizarlo? ¿Pero de qué hablas? De esa costumbre que usted tiene. ¿Pero qué impertinencia es esta? ¿Cómo te atreves a golpear mi escritorio? Voy a explicarle. Si una viene aquí y habla bajito y con miedo usted se hace mandona y se agranda. ¿Pero? ¿Pero? Pero en cambio si en vez de hablar bajito habla fuerte y golpea así. Entonces usted se asusta y se achica y dice todo que sí. ¿Pero? 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 Así que cámbiale el nombre a mi hermano. ¿Y yo qué tengo que ver con el nombre de tu hermano? Usted le puso el nombre de Espiridión Chicharrón. Se lo dijo. Dulce María se lo dijo. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Y de qué se rían? Frida me contó un chiste de lo más simpático. Me gustaría escuchar ese chiste, Frida. Bueno, este... Eran... Eran unos señores que iban a bautizar a su hijo y como no sabían qué nombre ponerle le preguntaron al carnicero y él les dijo que lo llamaran Espiridión Chicharrón. En mi vida escuché una tontería tan grande. ¿De dónde saca usted que yo bautizo a los hermanos de las alumnas? Me lo dijeron Bárbara y Frida. Sus compañeras. Siempre sus compañeras. Pero hasta ¿cuándo piensa usted caer en estas jugarretas alumnalarios? Es la centésima vez que es víctima de una broma y la centésima vez que me falta el respeto. Santa Cachucha. Ahora mismo hablaré con Cecilia. No, Superiora. Con Cecil no. Ella dentro de poquito va a tener a nuestro bebé. Una nueva bronca le puede hacer mucho daño. Tienes razón. Tienes razón. ¿Pero qué voy a hacer contigo? Por si se castigue a mi amigo. Ya no le diga nada a mi mamá. ¿Comprobo con qué delicadeza entró, reverenda? Se lo agradezco, hermana. ¿Pasa algo, reverenda? Quiero de inmediato aquí a las alumnas Bárbara y Frida. Voy a buscarlas enseguida. ¿Cuál será mi castigo, reverenda? permiso. Perú, afuera está el papá de Dulce María. En la torre se me armó el broncón. Dígale al señor Larios que en un momento lo voy a recibir. ¿Qué voy a hacer contigo, criatura? Si quiere, dígaselo a mi papito. Total, él no está embrazado. Lo ha decidido. Has sido sincera y has enfrentado el problema con valentía. María, puedes irte tranquila, Dulce María. Por esta vez no tendrás ninguna sanción. Por favor, sal, que tu padre espera. Le prometo que nunca más entraré a la dirección dando gritos y reglas. Te creo, Dulce María. ¿Qué haces en la dirección? No me digas que cometiste otra de tus travesuras. No, papito. La superiora y yo hablamos de mujer a mujer. Me quitas un peso de encima. Yo vine a pagar la colegiatura. Adelante, señor Larios. Adiós, mi chiquita. Uf, de la que me salvé. ¿Qué hicieron, niñas? Nada, de veras, nada. ¿Nada? La superiora está muy enojada y debe de ser por algo. Echaba fuego por los ojos. Entonces mi hija pensó que usted le iba a poner a su hermano el nombre de Espiridión Chicharrón. La inocente cayó en otra de las formas de Bárbara y Frida y con gran indignación vino a reclamármelo. Y es natural que Dulce María desee para su hermanito un nombre hermoso y sonoro. Ay, qué alivio saber que mi precioso no se llamará Espiridión Chicharrón.